Música Días tristes, nos cuesta estar muy solos, nos sacamos mil maneras de crecer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Muy bien, lloro. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café de pan pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tu y yo, ya no habrá detalle entre los dos. Ahora es tiempo de pensar en los pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, sin un grado de valientes que hoy tampoco duermen. y no habrá detalle entre los días. Y no habrá detalle entre los días. Y no habrá detalle entre los días. Dios en tinieblas, mi Dios, así eres tú.